Sí, la verdad que un agradecimiento muy grande, primero a este programa, que es el programa Emprender del Ministerio de Desarrollo Social. Para nosotros es una herramienta fundamental, no sólo, como lo mencionaba hoy en la apertura, para brindarles un oficio, una salida laboral a las mujeres, sino un espacio de contención. Algunas de las talleristas que estamos incorporando también en las distintas localidades en las que estamos trabajando con este programa han pasado por el seguimiento del Consejo Provincial de la Mujer, se han visto fortalecidas y hoy son capacitadoras y van a ayudar a otras mujeres en esto, en la contención y en una herramienta para una salida laboral. Qué importante esto, porque no solamente se ofrecen, entiendo los conocimientos del taller específico, sino también, teniendo en cuenta que ellos lo han vivido en carne propia, se ofrece una contención muy importante. Sí, una contención y como lo mencionaba hoy, esto de poder empoderarse entre mujeres y este acompañamiento que quien lo ha pasado y quien lo ha padecido puede aconsejar y puede darle una luz a otra persona. Y también esto que comentaba, de conocer los recursos con lo que cuenta el gobierno de la provincia en todos estos casos de situaciones de violencia de género. Y en Viedma hoy, más que importante, porque estos talleres nos van a permitir incorporar a las personas que pasen por el hogar de protección que estamos próximos a inaugurar. ¿Ha tenido buena recepción en otras localidades? ¿Espera que aquí en Viedma se asimilar? Sí, la verdad que comenzamos hace dos meses en Villa Regina, por ejemplo, en un lanzamiento también de cinco talleres y hoy tenemos en cada uno de los talleres entre 50 y 70 mujeres que están asistiendo con distintas actividades que están desarrollando, como todo lo que tiene que ver con alimentación saludable, preparación de viandas, peluquería, un taller de 50 mujeres que están haciendo peluquería y ya con una salida laboral ya dos meses. Así que esperamos que para Viedma suceda lo mismo y mucho más, porque es como digo, las situaciones que atendemos en los equipos de asistencia van a ser situaciones que también van a ser derivadas para que encuentren en este espacio una contención. ¿Aquella mujer interesada, cómo puede hacer para acercarse, para obtener un poco más de información? Bien, cualquier mujer puede acercarse al Consejo Provincial de la Mujer. Nosotros estamos en la calle Yrigoyen 430. Los talleres del Consejo Provincial de la Mujer van a funcionar aquí, en un espacio que hemos adecuado para esto. Así que esperamos a cualquier mujer de cualquier barrio, adolescentes, mujeres adultas, quien quiera recibir esta capacitación, estos oficios pueden acercarse.